Muy buenos días o muy buenas noches, por aquí les saluda su amigo desde Puerto Rico para el mundo, Luis Anthony en otro video impactante, impresionante y muy revelador a mi gente, quiero agradecer a todos mis suscriptores, todos los que se han unido a este, su página, este su YouTube channel, Luis Anthony 40 HD, para recibir información, análisis exclusivas y análisis serios de todo lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo. Un bombazo hoy, de entrevista. Ah, eso hay que analizarlo, ese debe ser el tema, ese es el bombazo de Noti 1. Está todo el mundo comentando la entrevista en el mando con Mariana Nogales. Y eso ahí, el palo de Noti 1 hoy es la entrevista a Mariana Nogales, donde de su boquita de comer, dice algo, pero con una candidez y una tranquilidad, que yo me quedé, pero venga acá. Déjame ponerlo en contexto, Iván. Déjame, es que tú quieres zumbar, pero voy a ponerlo en contexto. Explícame. Mariana Nogales, representante del movimiento Vistura Ciudadana, cuyos pilares principales es proteger el ambiente y pues la lucha. Bueno, ella dijo que le cayeran a palos, digo, a palos fue que dijo que empujaran un guardia, algo así. No, no, no terminó siendo ella. No soy ella. Pero sí fue a las manifestaciones de la playa de Rincón, ha sido la principal portavoz del asunto de Rincón, que no es otra cosa, un proyecto que se llama Playa y Sol, que se alega está construido, y eso está en los tribunales, sobre la zona marítima terrestre, específicamente en este caso lo que está en el tribunal, que sí se invadió lo que es la servidumbre de salvamento, y ella ha sido portavoz, que cómo es posible que el capitalismo utilice las playas y los recursos naturales del pueblo. Hoy Normando, suavecito, suavecito, le hizo una entrevista, ella habló de lo importante de proteger los recursos naturales, de hecho dijo que el secretario tenía que renunciar porque no protegía los recursos naturales y dejaba que pasaran estas cosas, y Normando le tiró el bombazo, cosa que no se sabía estar presente, y es que ella aparece en el Departamento de Estado como dueña, propietaria, presidenta de una corporación que a su vez tiene propiedades dentro de la zona marítima terrestre en el complejo capitalista de Palmas del Mal en Humacao. Si usted va a Palmas del Mal, pues es el capitalismo puro, yo no lo estoy criticando, yo no critico el capitalismo, pero ellos sí. Y en ese sentido son propiedades de que compran un sector adinerado, pagos de mantenimiento y todo eso, porque ella está chula, que ella es una facilidad tipo hotel, tiene campo de golf, ¿de qué estamos hablando? Canchas de tenis, esas cosas que no están en Guarico, donde yo me crié y en el verde donde tú creaste en Colombia, esas cosas no están. Pues Mariana no vale. Es muy bonito, de hecho tú entras allí y parece que estás en otro país. Sí, sí. Tú entras allí y dices, Dios mío. Eso es un country, un golf reserve de eso como si fuera tipo Trump. Hay un hotel dentro, hay un club de playa. En el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Adaptado a Puerto Rico. Y resulta que ella es presidenta y lo dice con esa escándida y dice. No es presidenta, tesorera, todo en la corporación. Todo en la corporación, dueña de la corporación. Y está dedicada a la venta y alquiler de apartamentos. Y aquí hay dos controversias, ¿verdad? Una que quiero que tú me analices, Iván, desde el punto de vista ético, lo que uno reporta, como cuando uno es representante uno tiene que revelar todas sus propiedades en un informe de la Comisión de Ética, pero también un estado financiero que se radica en la Comisión Estatal de Elecciones en vista de la radicación de la candidatura, ¿verdad? Para que la gente tenga toda la información de tus finanzas. Pues esta corporación aparentemente no está. Ella sobre ese asunto específico, ¿verdad? Y después quiero ir al sustantivo de la hipocresía. Pero en este asunto particular de la propiedad en cuestión, ella con mucha candidatura dice. Sí, sí, está a nombre mío, pero eso es de mi mamá. Mi mamá es la caminita, yo no cojo chavo ahí. Yo no cojo chavo ahí. Entonces, ¿por qué se radicó a nombre tuyo? Mi pregunta es, tú dices que la propiedad no es tuya, pero aparece tuya. Pero explícame por qué es el superflujo de poner una propiedad contra una persona que no es dueña, ¿verdad? Y ese punto ahí te lo dejo y don para que lo analices y después vamos con el otro. Mira, ese para mí es el más importante y es el más revelador, ¿sabes? Porque sobre el otro, y lo vamos a analizar después separado, pero... Mira, la regla 304 de evidencia en Puerto Rico establece unas presunciones, ¿no? Lo que son unas presunciones, una presunción es un hecho que ocurre de manera tal y se infiere que, déjame ver cómo lo explico, que el resultado de ese hecho está el cosa. Le voy a dar una presunción clásica. Si usted está casado con su esposa y su esposa tiene viejo, hay una presunción que el hijo se suyó. Eso se puede rebatir. Eso se puede rebatir con una prueba de adereo. Y hay un hecho y ese hecho tiene una consecuencia que se le atribuye como natural del hecho. Y la regla 34 de evidencia dice... ¿34 igual de evidencia? La 304 de evidencia dice... Las cosas que obran en poder de una persona son de una pertenencia, son de su pertenencia. También dice... Déjame ver cuál es la otra. Es que aquí le aplican varias. Una persona es dueña de una cosa, esta es la más importante, por ejercer actos de dominio sobre ella o ser de fama general que le pertenece. Si tú apareces en el departamento de la propiedad como presidenta de esa corporación y tesorera y demás que está dedicada a la venta y alquiler de estas propiedades, en una vida exclusivas, porque de hecho hablamos de lo de Palma, es que este es de los cantos bien exclusivos de Palma. Porque hay urbanizaciones y hay urbanizaciones. O sea, que está donde están las lanchas y todo con una marina. La piscina está en la arena. O sea, tú cruzas eso. Yo he ido por allí y literalmente allí está. Mire, llevo sobrino que nos va a dar clasecitas por la segunda media hora. Mira, esa piscina está en particular. Literalmente cuando está un pedacito de grama y está la playa ahí. Eso está frente al mar. Es bien parecida. Yo no he ido a medir... No he ido a medir con una cinta métrica a medir cuántos pies hay en la servidumbre. Pero en el layout, en la descripción y la forma en que está acomodado, es similar, muy parecida, prácticamente parecida, o prácticamente igual a la de Rincón. Es complejo de vivienda, piscina y ría arena. ¿No? Que es lindo, ¿no? O sea, si tú tienes el poder adquisitivo para tener una villa allí... No, no, una chulería. Es una chulería porque tú vas al apartamento y tienes la piscina con el mar así. Y tienes la piscina... De fondo, al final. Y tú dices, qué lindo se ve esto. Es sumamente relajante, de hecho. Tú vas viendo y dices, qué bonito es esto. Pues ese apartamento o apartamentos que aparecen a nombre, la corporación que los tiene y los administra, de las representantes de hogares, tiene esa particularidad. Yo, vuelvo y te repito, no he ido con una cinta a medir cuántos pies tiene. No, no, ella... Me dicen por ahí que está dentro de los... De la zona... Es que hoy... Del ancho que se establece de ordinario. El mando le pregunta y ya lo reconoce. Es que, Iván, de ver la foto, tú sabes que está dentro de las construcciones que se dan. No quiero pecar de decir, ah, tú no has ido a medirlo. Mide un pie más, un pie menos. Pero en el leyado es lo mismo el rincón. Es lo mismo. Es lo mismo. Piscina, arena, mar... La accionista no soy yo. Yo soy oficial corporativo. Pero como tú eres oficial corporativo, es una corporación con fines de lucro, mientras tú eres representante. Esa es la otra pregunta. Es como tú eres oficial corporativo. Entonces, la otra pregunta va. Ven acá. Tú fuiste a protestar a Rincón porque se asoció a la administración de turno, pero no le vas a dejar a Humacao porque ahí está tu mamá. O sea, mírate lo que estamos hablando aquí, Iván. Sí, sí, sí. Es la gran hipocresía de yo defender que no se puede construir la zona marítima, que esos terrenos hay que revocarlos, que esa piscina hay que destruirlas. Pero la de mamá, en el caso de que fuera la de mamá, ¿verdad? Pero ella dijo. Ella dijo que es su mamá, pero es de ella. Hasta ahora, mira, vamos a ponerla así, vamos, para efectos de la discusión, aparece la corporación. Ella es presidenta tesorera a base de la presunción que yo te acabo de leer de las reglas de evidencia. Hasta ahora, de reputación de fama general, eso es de ella, según lo que aparece en un registro público. Ahora le corresponde a ella, porque ese es el asunto de las presunciones. Cuando se establece una presunción, todas las presunciones son rebatibles. Tú las puedes rebatir. Ah, pero una vez establecida la presunción, y yo la acabo de establecer aquí con los hechos, le corresponde a ella ahora presentar la evidencia de que esa presunción no es cierta o que no aplique en su caso. Pues que presenta la evidencia. Entonces hay otro problema peor. En los informes financieros, en los informes de ética de la Cámara del representante de la Constitución de Ética, ella informó eso. Porque me da la impresión, no sé, solo sabrá Tatito ayer o sabrá la gente de la Cámara, pero me da la impresión de la forma tan cándida en que ella dijo, ah, sí, eso es tan hombre mío, pero eso es mi mamá. En la comisión de estatal y elecciones, en sus estados financieros, que tú tienes que erradicar como candidato, ¿se presentó eso también? Hay que presentarlo. El hecho de que no, los ingresos y los gastos los coge mami, espérate, espérate, ¿y qué tiene que ver eso? Sigue siendo tu propiedad. Entonces mira lo que está empujando un poquito. Eso es como el carro, si el carro está a nombre tuyo, salen por ahí, chocan con tu carro a alguien y lo atropellan. Y están empujando una ley de costa nueva para que no saca más construcciones en las costas. ¿Quién beneficia eso? A ella, porque si no se hace más, ella tiene el prime real estate, el valor de subir, el sube. Entonces protestan ir en el rincón. Claro, para que la gente no vaya al rincón y vaya de mami, me alquiles de mami. Pero el tuyo tú no vas a hacer. Yo espero que mañana Eliezer Molina arranque para el mar del mar allí a hacer lo mismo. Es un buen proyecto para Eliezer. Digo, si lo que estamos hablando es de proteger las costas y no de política, ¿verdad? Ahora, si lo que estamos hablando es política, pues me imagino que habrá doble vara, donde en rincón hay un ataque a la administración, a la oposición política, por decirlo de alguna forma, y en Macao, ¿no? En Macao es un familiar de Mariano Gale. Dice, con esas no te metas. Oye, si allá está el primo de Pedro Pierluisi, vamos a meternos allí con pela que yo. Si es la mamá de Mariano Gale, no, a esa no. Representante, me hacen llegar también aquí, ya que estamos hablando de estos temas, que al parecer, digo, total derecho usted tiene, usted tiene una propiedad en la zona de Palmas del Mar, Oceanfront Villas Corporation, y que aparentemente usted la tiene participando en un programa de Airbnb para alquiler de villas y apartamentos, la corporación Oceanfront Villas Corporation. Yo le pregunto, ¿este apartamento es suyo, no? Bueno, mira, eso es un negocio de mi mamá. Ella tiene un negocio de alquiler y venta de apartamentos desde 1993, y ese apartamento está a mi nombre, pero yo no tengo nada que ver con el manejo, ni recibo ningún dinero del mismo, solamente está a mi nombre. ¿Y quién es el que disfruta los beneficios que genera ese apartamento? Bueno, quien cubre los gastos y tiene los beneficios del apartamento, etc., es mi mamá, con su negocio. Con su mamá, con su negocio. ¿Que es la propietaria de Oceanfront Villas Corporation, o no? Bueno, sí, podría decirse que sí, pero realmente está ahí como mi nombre, pero yo no tengo nada que ver con ese manejo, ni recibo ningún dinero adicional. Porque resulta, digo, los hoteles que están allí están en la zona también, o las facilidades están en la zona marítimo-terrestre también, ¿no? Ah, no, sin duda. Eso yo se lo tengo que admitir, pero es el negocio de mi mamá, y yo ahí no interpreto. Compartan este video para regar la verdad que la gente, que los periodistas no te van a decir, que los analistas pagados no te van a decir. Un abrazo, mi gente. Un abrazo, mi gente. Un abrazo, mi gente.